Don Román, originario del municipio de Libres, se dedica al cultivo de maíz y frijol. Ahora su trabajo será más fácil gracias al nuevo mototractor que le ahorra tiempo y dinero. Para hacer más fácil el trabajo en el campo, nos va a facilitar a mí y a otros productores que complementamos el proyecto, nos va a hacer más fácil la vida en el campo. Esto formó parte de la entrega de 10 mototractores que realizó el gobernador Rafael Moreno Valle con una inversión de 882.540 pesos como parte de las acciones de fortalecimiento al campo poblano. Porque la mayor parte de la gente que vive en las zonas de mayor marginación y pobreza se dedica al campo y la mayor parte de ellos tienen extensiones de tierra muy pequeñas. Aquí en Puebla concretamente 70% tiene menos de 5 hectáreas. Para la reconversión productiva de 50 hectáreas se otorgaron 600 plantas de durazno a productores de la región. También se dotó de apoyos a la producción ganadera con 29 vientres bovinos y 15 vientres ovinos por un monto de 248.115 pesos. Nosotros hicimos un estudio en todos los municipios del estado para ver según el tipo de suelo y según el clima cuáles eran los productos que podían darse en cada región, en cada municipio. Y les damos la alternativa. Bueno, yo en lo personal porque pienso cambiar de cultivo. ¿Qué cultivaba usted, Dan? Pues maíz, trigo, frijol. Sí, lo tradicional, pero queremos probar ahora con los frutales. Además, el mandatario Moreno Valle colocó la primera piedra del primer centro de prevención y participación ciudadana del municipio y dio el banderazo de arranque del acondicionamiento de canchas deportivas del Instituto Tecnológico Superior de Libres. Con imágenes de Nery Lucero para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.